Buenos días Lucero, agradecemos estar acá a usted personalmente para de alguna forma el socio también se entere de lo que estaba pasando internamente en la cooperativa que es lo que nosotros habíamos prometido, que nuevamente la cooperativa es en manos de los socios y por lógico nosotros los responsables de la administración tenemos que informarle cualquier novedad que el socio le pueda interesar. En lo que hace a la finanza gracias a Dios podemos decir que en la actualidad se están pagando los sueldos puntualmente como corresponde, se está pagando luego la AFIP, los planes que son 987 mil, casi un millón de pesos, también lo hemos pagado y ayer fuimos a pagar la boleta de cerca de 940 mil pesos a EPEC. O sea que los pagos los estamos haciendo con recursos genuinos. Y vale la pena aclarar un detalle que para nosotros es un poco sorpresa, que los dos bancos nos han felicitado por tener saldo positivo en el banco, por tener este... Siempre estaban en descubierta. Se ve que sí, me llama poderosamente la atención, porque digo, ¿qué pasaba antes que le llame la atención que nosotros tengamos dinero en el banco? Si bien son dineros que vamos juntando para pagar tal deuda, pero estamos diciendo. Y bueno, se han sorprendido en los últimos meses el banco nos ha manifestado que ahora, ¿cómo es que tenemos saldo? Y antes no tenía nada, ¿no? Bueno, un detalle nomás que... Presidente, ¿cuántas boletas se le debe a EPEC? A EPEC hemos pagado la boleta el mes pasado, este mes también, ayer hemos pagado la boleta de 900 y pico mil, que es por el periodo de enero, que por eso el aumento en la tarifa que estaba motorizado por el ERC, las 200 cooperativas estaban autorizadas a poner el aumento en enero, nosotros le hemos puesto, se desciende ahora desde febrero y vencimiento marzo, el corriente mes. No hemos querido ponerla en enero porque en enero es el mes de mayor consumo, y está reflejado en la boleta de EPEC, que es la que más hemos pagado, cerca de un millón de pesos que hemos pagado ayer en la boleta de EPEC. Y se debe a unas cuatro boletas más o menos, pero... Cuatro boletas EPEC, ¿se está refinanciando? Sí, porque semana que viene vamos a cerrar el acuerdo con EPEC en el plan de pago, nada más que estaban demorados los acuerdos porque nosotros habíamos gestionado que EPEC nos permitiera realizar las obras de EPEC, algunas obras de extensión en la zona rural, de realizar nosotros la cooperativa. Entonces EPEC, para que achiquemos la deuda, nos va a facilitar dos obras, son dos millones y algo la obra, entonces semana que viene posiblemente ya cerramos el acuerdo. Entonces con la utilidad de esa obra que nos va a facilitar EPEC, que la realicemos nosotros la cooperativa, vamos a achicar esa deuda también. ¿De cuántas son aproximadamente las boletas que paga la cooperativa? Las boletas veníamos pagando entre 600 y 700 mil, pero esta última, en enero, por ser el mes de mayor consumo de la población, así como algunos socios dicen que me vino más, es porque consumió más, ¿no es cierto? Pero está reflejado nosotros también que a EPEC también tenemos que pagar más, porque toda la población consumió más energía y está reflejada en la boleta de EPEC, que de 600 a 700 pasamos a cerca de un millón de pesos en enero. Por eso nos quisimos poner también, como dije anteriormente, el aumento del 18%, no ponerla como establecía la ley en enero, sino que le hemos dejado para recién ahora el febrero, el 18%, porque el ERCEP había autorizado el 24% para todas las cooperativas de la provincia, nosotros le hemos puesto el 18%, y la diferencia, un 12%, la vamos a poner en abril, porque autorizó un 30% todas las cooperativas de la provincia. Entonces dejamos la diferencia para el mes de abril. Gracias.